Se tenían que hablar las cosas, ¿vale? Hablamos de las cosas, las cosas pues no siempre pues tienen lo que se tiene que tener, o sea que pues es lo que hay Me voy a morir, amigos míos Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con el bueno de verga en el medio, amigos míos Que los señores de Ritor han decidido sacarle una nueva skin Bueno, tanto a él como a Kog'Maw y a Lulu también Que supongo que sacarán más personajes con esta cierta temática Pero es de domador de dragones, creo recordar que Bergar también era domador de dragones si no me equivoco Pero bueno, fijaos que la skin la verdad está bastante re chularda, está bastante guaparda Así que iremos viendo pues un poquito como son las habilidades in-game Por supuesto, el señor Bergar nos lo vamos a hacer de una manera un poquito... ¿vale? ¿Cuál es esta manera? Pues bueno, nos lo vamos a hacer full velocidad de habilidades ¿Por qué? Pues bien, nos lo vamos a hacer así para tener la ulti cada pues muy poquito tiempo Y poder dar bastante por culo a rasgos generales Así que pues nada, vamos a centrarnos un poquito en farmear Por supuesto, somos Bergar, o sea que pues tenemos que ir con un poquito de calma Lógicamente la señorita Lux pues va a jugar sus cartas para poder pokearnos de una manera bastante, bastante fuerte Así que pues tendremos que estar un poquito pendientes de todo esto ¿vale? Por supuesto, con la Q de Beigar lo que ocurre es que podemos farmear dos minions ¿vale? Directamente porque la Q hace daño a diferentes objetivos, no solo a uno ¿vale? Hace a uno y luego atraviesa el segundo, entonces lo más óptimo para conseguir la máxima cantidad de cargas posibles Con la menor cantidad de habilidades pues es básicamente pues dejarlos a poca cantidad de vida Que si de esta manera pues hacemos una Q y nos farmeamos ambos minions sin ningún tipo de problema ¿vale? Lógicamente habrá momentos en los cuales pues sea literalmente imposible farmeártelos O momentos en los cuales pues bueno, pues sea muy 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 difícil en estos momentos Pues bueno, pues es lo que hay ¿vale? básicamente Pero bueno, nosotros ya os digo, en la medida de nuestras posibilidades pues procuraremos hacer este tipo de historias Porque nos vienen extremadamente bien Así que pues nada, va a ser con la calmita Por supuesto Lux, personaje con muchísimo muchísimo rango Lo que va a procurar va a ser pues pokearnos lo máximo posible Recordemos que no solamente conseguimos cargas de poder de habilidad Por el mero hecho de farmear pues enemigos con la Q Sino que también con el hecho de acertar habilidades pues estamos logrando Pues conseguir cargas de poder de habilidad O sea que pues es igual de importante tanto hacer daño a Lux ¿vale? O a cualquier tipo de enemigo como pues las hitear algún que otro minion Entonces todo esto es súper súper importante Así que pues nos vamos a centrar mucho lógicamente en este tipo de historias En el momento en el cual... A ver amiga mía, bueno, es decir que esa Q se me ha ido un poco a Winsconsing Así que amigos míos de Winsconsing Si veis yo que sé, un asteroide por el cielo pues pido perdón ¿vale? Soy yo, pido perdón, sí, es cierto No me escondo ¿vale? Asumo un poco mi culpa Lux por supuesto, por su parte lo que va a estar intentando pues es tocarnos los huevos Farmear muchísimo Y así de esta manera pues lógicamente entorpecen un poquito nuestro camino Para que pues no podamos tener todas las cargas de poder de habilidad que nos gustaría ¿vale? Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos estar dando por culo pues a base de bien Y sobre todo conforme más poder de habilidad vayamos teniendo Pues se va a ir retroalimentando y más fácil va a ser para nosotros el poder farmear el resto de minions O sea que pues ya os digo, lo único que tenemos que ser es pacientes y estar tranquilitos Si podemos pokear a Lux, bienvenido sea que no Pues oye, tampoco, como os digo, tampoco pasa nada Tampoco hace falta que nos tiremos de los pelos Por supuesto, siempre es mucho más interesante el hecho de farmear minions Más que estar haciéndole daño al enemigo Pero vamos, que ya os digo que hacer daño al enemigo también es algo perfectamente válido Y es algo que hay que tenerse en cuenta Porque si lógicamente hay un minion para farmear Pues podemos hacer incluso un minion y hacer daño al enemigo Para pues así optimizar ¿vale? Lo que os digo es básicamente optimización de recursos Ni más ni menos Así que pues nada, con la calmita, ve lo que os decía Farmeamos un par de minions que siempre van a venir estupendamente bien Metemos aquí una W y metemos aquí la Q para terminar de farmear estos minions Vamos a procurar vaquear en el momento en el cual tengamos 1300 de oro Pero en muchas ocasiones va a ser complicado Puesto que vamos a estar pues gastando gran parte de nuestro mana En base a las Qs que vamos a estar tirando Entonces lógicamente pues para nosotros hay un gasto muy seguido de recursos Los cuales pues nos van a forzar a ir para base Pero bueno, esto no quiere decir que no podamos aguantar más de lo debido Si vemos que por cualquier cosa de la vida pues oye no podemos aguantar más Pues volvemos con teleport y ya estaría ¿vale? Pero si no pues es lo que hay Vamos a procurar, ya os digo, aguantar de la mejor manera posible A ver, por favor, amiga mía, no te voy a pedir mucho más ¿vale? Tan solo un poco de tranquilidad en la vida y un poquito de relajar el culo No sé si usted sepa de esto pero, hombre, si se lo puedo pedir Pues yo agradecido con usted desde loguísimo Vamos a ir a farmear, uy, ese minion de ahí atrás Perfecto, bastante fresco Es decir que llevamos una cantidad de farmeo francamente buena Honestamente, o sea, no vamos nada nada mal Y eso pues la verdad me tranquiliza de cierta forma A ver, por favor, Lux, amiga mía Un poquito de tranquilidad ¿vale? Un poquito de tranquilidad morena Ni más ni menos Necesito la próxima oleada Si usted pues me la puede facilitar Yo agradecido con usted y con la vida misma Incluso también le voy a decir O sea que, por favor, seamos un poco comprensivos ¿vale? Realmente, seamos comprensivos Estemos un poco con la calma Lo bueno, estamos consiguiendo ahora mismo 1200 de oro Tenemos actualmente en nuestro pecho Por supuesto, seguimos farmeando desde a tomar por culo Y ahora en cuanto podamos, ¿vale? En cuanto tengamos la primera oportunidad Pues nos vamos a tomar por culo Y volvemos con el teleport Lo que nos va a liberar pues en gran medida De toda la posibilidad de Katanga Que nos pueden llegar a meter O sea que, venga, perfecto Ya no tiene la ulti O sea que esto pues la verdad Nos libera bastante Y he de decir que la gran cantidad de mana que tiene Pues se le ha evaporado O sea que eso pues es algo bastante bueno A pesar de que no podemos farmear nosotros A base de Q Siempre podemos farmear a base de autoataques O sea que para que lo tengas ahí un poquito En consideración ¿vale? Nos farmeamos Ahí está este minion Uy Ciertos minions que serán un poquito complicados De farmear Pero bueno Eso no quiere decir que sean imposibles ¿Vale? Básicamente Complicados Básicamente No vamos a tomar por culo Tenemos el teleport Generalmente ya os digo yo Que es algo muy bueno Tener teleport Yo personalmente es mi summoner favorito Cuando voy con Veigar Porque literalmente te da la capacidad De poder establecerte en línea Sin necesidad de perder muchos minions O sea que esto es algo que de verdad Lo vais a echar en falta Y es bastante bastante necesario Por supuesto ahora Con el poder de habilidad que tenemos Cada vez va a ser mucho más sencillo Pues el hecho de poder farmear minions Sin tampoco pues demasiadas comidas de cabeza Entonces esto pues es algo Bastante interesante para nosotros Y por supuesto al tener el capítulo perdido Pues lo que hacemos es que Regeneramos mucho maná Lo que nos facilita El hecho de poder spamear tranquilamente Sin tampoco demasiado riesgo ¿Vale? Sin tampoco demasiada penalización O sea que esto pues es algo Bastante bastante positivo para nosotros A ver Luxación amiga mía ¿Todo bien en casa? Sí, perfecto Eh... Parece ser que la señorita Lux Eh... Pues está teniendo algún que otro problema Por la vida Eh... El señor Lisingas ahora mismo Creo que puede dar Un poquito de buena papaya O sea que vamos a intentar darle Pues buenas tardes Y ya estaría O sea a ver Yo honestamente estaba esperando Al señor Lising Que hiciese pues lo suyo Pero bueno Si al final el señor Lising Por cosas de la vida No ha podido hacer más Pues oye Es lo que toca La vida en veces No es como queremos Pero bueno Es lo que toca Venga metemos aquí Un poquito de farmeo Perfecto Conseguimos la kill De la señorita Luxación O sea que nos ha venido Como poronga al hoyo No sé muy bien Donde está el viejo Sabroso Mmm... En principio Me atrevería a decir Que está FK Eh... O que no se ha conectado O cualquier tipo de historia No sé muy bien la verdad Eh... Que estará haciendo este señor Con su vida Si al final ha podido Empezar a jugar O que lo que Pero bueno A nosotros nos la pela Nos la suda Y nos la repampinfla Así que pues nada Con la calma Llevamos por suerte Ahora mismo Minuto 8 Llevamos una cantidad De farmeito Bastante interesante O sea que pues Está bastante fresco Pillamos aquí un poco Eh... De... De rango Con la señorita Lux Y por supuesto Vamos a ir pillando Pues algo de poder de habilidad Por el camino ¿No? O sea si le podemos ir pegando Cebollazos Pues bienvenidos A chicos Simplemente ¿Vale? Le pegamos aquí un guantazo Le pegamos aquí ¡Uy! Digo le pegamos aquí otro Y ya le dejábamos en la mierda Pero bueno No ha sido el caso O sea que Venga Le pegamos por aquí un poquito ¡Uy! ¡Uy amiga Lux! ¡Uy amiga Lux! Porque había aquí ciertos minions Que nos estaban deteniendo Pero vamos Que literalmente Estaban en la mierda Como se espere por aquí 15 segundos Esta persona está más done Que un donete Yo asumiré Que esta persona Lo que va a hacer Es irse un poquito Para base Porque si no Pues sería literalmente Una persona Es un poquito Loca ¿No? Crazy Crazy locura O sea que Pero bueno A ver amiga mía Le voy a pedir un poquito De... Ya basta ¿No? Eh... Por favor Ya basta No Por favor Eh... Por favor Ya basta Yo que le estaba diciendo Gente Yo le estaba pidiendo Un poco de por favor De tranquilidad morena Relajémonos el culo La gente aquí No quiere ni relax Ni quiere hostias en vinagre Aquí la gente Solo quiere papaya gorda Bueno pues le damos papaya gorda Que es lo que estaba buscando Y nos vamos a tomar por culo Y ya estaría Tenemos actualmente 98 cargas de poder de habilidad Que esto no son como las cargas de Nasus O sea esto es poder de habilidad O sea que retroalimenta Literalmente todo O sea que eso Nos viene increíble Tenemos ya el Liandry Con lo que Pues básicamente Vamos a poder tener Más velocidad de habilidades Puesto que la pasiva Nos confiere velocidad de habilidades Simplemente ¿Vale? Y eso nos viene muy Pero que muy muy bien Eh... Hay un FK en el equipo enemigo Hay un FK en nuestro equipo Pero esto Ya os digo Es el servidor PBE Y aquí pasa siempre Aquí la peña Dice Uh mala partida Hasta luego Chao Porque como no son sus cuentas Dicen Pues mira me la pela Me pino Y ya está O sea que Pues bueno Desagradable Pero es lo que hay Ahora Fijaos Teniendo ya el Liandry Lógicamente pues Podemos limpiar Con absoluta facilidad Y sin tampoco demasiados Quebraderos de cabeza Puesto que El poder de habilidad Que tenemos Pues es demasiado poderoso Como para que nadie Literalmente pues pueda hacer Prácticamente nada Contra nosotros Entonces esto pues a nosotros Nos beneficia Y muchísimo Le pegamos aquí Un buen par de cebollazos Le hemos quitado mitad de vida De un combo Pero es que no es solo Que le quitemos mitad de vida Sino que es que le estamos Quitando más Porque tenemos el Liandry Que por supuesto Pues nos facilita Muchísimo más Las cosas O sea que es algo Pues bastante Bastante bueno Para nosotros Ahora mismo Literalmente esta persona Vamos Como se coma nuevamente Un stun Está más doni Que un donete O sea que Veremos a ver que decide De hecho incluso es más O sea me atrevería a decir Que con una R Oh no me lo puedo creer Soy un orangután Soy un chimpancé Bueno La evolución amigos No siempre te beneficia Y a mi Personalmente No me ha beneficiado Me he comido El que llevan ahí colgado Pero es lo que toca Digo buah Es que tiene toda la pinta De hecho es que nos hemos quedado A un pelo de un culo O sea porque digo buah Le tiramos una Q Y le enchufamos la R Y ya está Y está literalmente muerta Pero no La vida nos ha dicho Amigo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú pedazos de guarro Y claro pues al final La papaya es la papaya Y la vida es la vida Simplemente Así que Desagradablemente Es lo que toca Le vamos a dar a que no Al subrender Lógicamente Porque esto se puede ganar Sin ningún tipo de problema Pero bueno La people Pues bueno Sabes La gente hace ahí Un poquito de sus cosas Ojito con la señorita Senna Porque le parte el culo Ahora mismo Un par de guantazos Ya está Le ha partido el ojete A base de bien GG señorita Senna Muy bien jugado 10 de 10 O sea Chavo Chavo por la señorita Senna O sea que perfecto Utilizamos lógicamente Nuestra Q Para poder Incrementar los niveles De poder de habilidad ¿Vale? Nuestro pechito moreno Podría haber utilizado la Q Desde luego Pero bueno Al final yo que sé La vida Pues la vida a vida es Senna me gustaría Pillar Claro Pillar aquí mis placas Hacer yo aquí mis movidas Y tal Es que se puede Claro Si no se puede Pues oye Que se le va a poder No se puede Es lo que hay A ver Permítame amiga mía Le voy a pedir Amablemente Que se vaya un poco A tomar por culo No sé si usted Pues me lo pueda Me lo pueda llegar a dar Venga hasta luego Perfecto Oye que me como Un buen ciruelo Pues parece ser Que este muchacho Fíjate No estaba FK Vaya por dios Como es la vida Bueno La vida a vida es Como os he dicho anteriormente Siguiente objeto Tras el rabodoncio Pues por supuesto Procederemos a hacernos Diferentes mierdas Que nos den Más velocidad de habilidades En este caso Incluso podríamos hacernos Lo que viene siendo Pues el bastón Del arcángel Que ¿Dónde está La velocidad Ah esto vale coño Digo Y la velocidad de habilidades ¿Dónde está? Vale 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 Que no estaba entendiendo Yo muy bien Digo Que lo que Que lo que mi pana Que lo que acá Pero bueno Vale Ok está fresco Ahí va madre de dios El señor leasing Está borracho Está un poquito pues Un poquito viviendo Matrix No pasa nada Es lo que hay Pero bueno Es algo que tenemos Que tener un poquito En cuenta vale Así que pues Es lo que toca Aún así ya os digo Volvamos al farmeo Otra vez R que R Pimba que pumba Pimba que dale Dale que pimba Pimba que tomba Y ya estaría vale Es lo que hay A ver metemos aquí una Q Perfecto Vamos farmeando Con la calma La ulti la tenemos En muy poquito tiempo Por supuesto Si aparece la señorita Sindra pues Le meteremos un poquito Pues la cabeza En el váter Vale Es lo que toca chicos Muy a mi pesar Pero es lo que hay A ver amiga mía Yo es que Que te estaba diciendo antes Que te estaba diciendo yo Es que no entiende nada Es que no entiende nada Y este men tampoco Y es que no entiende nada Y se la suda Y se la pela Y todo Les da igual A ver por favor amigos My men's Vale My men's Por favor Relajen Relajen el culo Vale Solo les pido eso Les pido un poco de calma De tranquilidad Vale De chill Vale Es lo único Es lo único Es lo uniquísimo Que pido Venga ahí está Perfecto Tiramos aquí una R Metemos aquí el guantazo Hasta luego Mari Carmen Nos vemos en McDonald's Vamos a intentar seguir Pues dando manduca Bueno parece ser que se va a ir A tomar por culo Yo honestamente confiaba En que en el señor Bueno pues el muchacho este Iba a poder hacer cositas No ha podido al final Pero bueno La vida en veces no es como Queremos como os decía Y nosotros pues ahora mismo A seguir farmeando Y a tomar por culo Metemos aquí las Q's Perfecto Muy bien Y vamos a seguir Tocando los huevos O sea que Maravilloso Metemos aquí otra Q Perfecto Muy bien Vamos bastante frescos O sea tenemos 171 De poder de habilidad Actualmente Esto por supuesto Es muy bueno para nosotros Porque podemos meter Unas hostias Descomunales Y Bastante Bastante heavy Y encima tenemos 1300 De oro Lo cual pues nos va a permitir Comprar otra vara Innecesariamente grande Con la cual pues vamos Vamos a poder acceder Con mayor facilidad Al Rabadoncio O sea que Está bastante Bastante Fresco Por supuesto Volvemos aquí a farmear Metemos aquí esto Amigos Nos estamos poniendo Un poquito Un poquito Relocos Menz Me cago Me cago en mi putísima vida O sea me acaban de pegar Una follada Yo sinceramente No pensé que me fuesen A pegar tanto Y además de que llegase El stun Desde Uganda Pero bueno claro Al final pues oye Yo que sé Cosas de la vida La vida viene Y la vida pasa Y es lo que toca Aún así esta persona No pasa nada Que siga aguantando Que siga haciendo Sus mierdas Luego le enchufamos Una Q Le enchufamos Una R Y está más don Que un donet O sea que Realmente eso A nosotros Ni nos viene Ni nos va El señor Darío Me sorprende Que esté perdiendo Contra un Tamquenz Yo he de asumir Que habrán otras cosas Que le hayan hecho Pues Estar un poquito Más jodido De lo normal Pero bueno Tampoco pasa nada Por cierto También Merece la pena Destacar Que os tenéis Que suscribir Pedazo de guarros Más que nada Porque Matumbo Anda al acecho Y muy probablemente Os dé lo vuestro Y lo de vuestra Plima La calva Entonces yo Más que nada Para que Pues oye Estéis seguros Simplemente Yo me preocupo Por ustedes Mis penes ¿Vale? Simplemente Bueno Ahora Totalmente en serio Hombre Que si os queréis suscribir Por supuesto Bienvenido O sea Pero no era lo que estaba diciendo Como podréis ver No me he hecho las botas ¿Vale? O sea en plan de No me las he mejorado Y diréis ¿Por qué sos retró el guacho? Pues Tiene una explicación Bastante sencilla Y es el hecho de que El vergar Necesita 100% Mejorarse Cuanto antes Es el Rabadon ¿Vale? Simplemente Vergar es un personaje Muy 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 dependiente Del Rabadon Porque es que si no se lo hace Básicamente pues No escala tan tan bien ¿Vale? Entonces es muy 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 Pero que muy importante ¿Vale? Que vayamos haciendo este tipo de historias Así que pues nosotros Lógicamente pues Como no podía ser de otra manera Vamos aquí Modo mandangas Simplemente ¿Vale? Entonces vamos a hacernos el Rabadoncio Amigo Por favor Aquí Aquí eso está feo ¿Vale? Aquí eso está feo Le Lamento Lamento tener que decírselo De esta manera Pero es que Aquí hay cosas que No me están gustando Y que no me representan Ni a mí Ni a ninguno de nuestro equipo Así que por favor Solo le voy a pedir un poquito De tranquilidad en la calva ¿Vale? Simplemente Tranquilidad en la calva Y fuera ¿Vale? Buenas tardes Lógicamente Si ahora mismo se agrupan Pegan unas hostias como panes Entonces veremos a ver Cómo podemos afrontar todo esto Teniendo una FK en el equipo Uff Va a costar Va a ser jodido Desde luego Pero bueno Eso no quiere decir Que sea imposible de ganar ¿Vale? O sea lo uno no quita lo otro Vamos a dejar aquí nuestra E Para poder dejar aquí Pues los minions bien apelotonados Ahí estaría Perfecto Y ahora mismo Pues vamos a hacer Por lo que buenamente Este en nuestra mano Simplemente Ni más ni menos ¿Vale gente? Es algo bastante complicado Porque tienen muchísimo Puseo Con una Lux Una Sivir Quieras que no Es algo bastante Bastante complicadillo De lidiar contra ello O sea que Pues es lo que hay Pero bueno Aún así ya os digo Limpieza de oleadas Tenemos y por un tubo Así que Pues eso está bien ¿Vale? Eso la verdad Nos viene bastante Bastante fresco Darío que está intentando Pusear por la zona de arriba Aunque debería haber estado En la bot lane Para pues básicamente No perder toda esta cantidad De minions ¿Vale? Principalmente Pero bueno Tampoco pasa nada Nosotros aquí Pues un poquito de chilling Necesitamos un poco De gelpeo Amigos míos Que esta gente Se nos suben a las putas barbas O sea esta gente Vamos o sea Le suda los cojones Todo O sea Literal Este señor Se la suda O sea vienen aquí Full de mandangas Y se la pela todo O sea que Mucho cuidado ¿Vale? Mucha precaución Lo que pasa es que No sé Realmente que es lo que hace El reward de Sivir Con el tema de la E Porque sé que ahora mismo No le da mana Pero no sé que le da O sea De hecho sé que le cuesta mana A lo mejor es que se cura Algo por el estilo Puede ser No es algo Es algo más que probable No tengo ni idea la verdad Es algo que Ni idea Honestamente Pero bueno A ver por favor Mis men Mis men ¿Cómo explicaros? ¿Cómo explicaros que este es mi puto barrio? Es que no entienden nada Es que no entienden nada Y es que lo peor Es que no quieren entender Es que eso es lo peor Chicos Eso es lo peor de todo Que no quieren entender Y yo les digo Y yo les digo Y ellos se la pela Se la suda Se la repanpifla No se hacen dragones No se hacen nada Chicos por favor ¿Cómo que surrender? Déjense de hostias y de mierdas Porque aquí no hay surrender amigos Aquí el surrender son los padres ¿Vale? Aquí There is no surrender Por favor Por favor Solo le pido eso ¿Vale? Un poco de por favor No surrender Mi men No surrender Solo relax Solo relax A ver Amiga mía Mi lady Todo bien Vale Se ha curado Ok Fresco No pasa nada Realmente ahora mismo podemos entrar Pero claro Para eso necesitaríamos Que el señor Lee Sin Pues hiciese un insect No le veo yo muy capaz La verdad De poder realizar un insect O sea que Pero bueno Si se quiere tirar Pues bienvenido O sea Ay Jesucristo De la vida y del amor hermoso El pobrecillo está más perdido Que un pedo en un jacuzzi Voy a intentar echar un cablecillo Al señor Al señor Darío Creo que ahora mismo Pues sí que podemos Enchufarle un buen par de De bocatas de poronga O sea que Ahí está Fresco Vale Muy bien Me quiero ir a tomar por culo Vale amigo mío O sea que Si nos puedes respetar Pues oye Yo agradecido con usted Y con la virgen Y con la vida y con todo Bueno parece ser que es una persona Que es principalmente adicta A consumir droga porro No podemos sino decirle Que aquí nosotros No estamos muy de acuerdos Con esas políticas Así que si nos puede respetar Pues mejor para nosotros Vale Siguiente objeto que nos vamos a hacer Va a ser el Pues el horizon focus No yo creo que Oh no 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 Que estaba yo diciendo Cosmic drive Amigos míos Con esto 30 de velocidad de habilidades La ulti tiene 45 segundos de enfriamiento Actualmente Luego irá siendo más Así que no preocuparse Siempre hay Formas de dar manduca Por eso yo no quiero hacer su render Chicos Porque siempre hay maneras De dar un poco de papaya gorda Y eso Se agradece honestamente Así que pues nada Con la calmita No podemos hacer mucho más Chicos Vamos limpiando Honestamente Están haciendo pues un poco Cosas de trolls La verdad Pero bueno Ahí está 900 pavitos Oye Pues haber estudiado Se come una turboporonga O sea que Pero bueno De lo que se come Se cría simplemente O sea que eso es lo importante Nosotros aquí de chill Perfecto Vamos farmeando Ahí está Pegamos un buen par de De guantazos gordos Una Q Ay Me habría encantado Habérmelo farmeado yo Pero bueno Que se le va a hacer Tenemos 1600 pavacos Y nos vamos a hacer también un poquito De la jungla de Lee Sin Esto por qué Porque nos apetezca trolear Pues hombre no Realmente no Esto simplemente es porque Queremos pillar más cargas De poder de habilidad Y lo necesitamos Vale Lo requerimos Y lo precisamos Simplemente vale Estamos bastante cerquitas De tener ya El Cosmic Drive Vale Son 800 de oro Con eso yo creo que vamos a ir Pues bastante mejor Tenemos Vamos Bastantes cargas de poder de habilidad Tenemos actualmente 243 A ver va siendo más Estamos cerquita de tener Los 700 de poder de habilidad Eso por supuesto Nos viene extremadamente bien Y recordemos que estamos En minuto 21 Vale O sea que no es No es un minuto aquí Que digas No estamos ya en minuto 30 Tal No 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 amigos míos No 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 Buenas tardes amigos Por favor Relaxing cup of café con leche En plaza mayor Vale Simplemente Venga amiga Suerte Suerte de la vida Hasta luego Perfecto Le pegamos aquí tremendo Pues zambombazo en la calva Le explicamos muy amablemente Por otra parte Que no estaremos interesados En este tipo de historia Así que por favor Pues si nos pueden respetar Pues mejor que mejor Que nos queremos ir a tomar por el culo Simplemente Vale Es lo único que estamos defendiendo Nos queremos ir Y nosotros nos vamos Tenemos ya el cosmic drive En base Vamos a ser un poquito más tanques Vamos a tener bastante velocidad De habilidades Muy 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 importante Vale Como os decía anteriormente Porque con esto Vamos a poder spamear todavía No solo la ulti Sino el resto de habilidades También Entonces eso es De verdad O sea eso es la poronga Con cebolla amigos Esto es la poronga con cebolla Fijaos que de hecho Podemos farmear Más veces con la Q Lo que vamos a incrementar Pues indirectamente Más el farmeito Vale Más el poder de habilidad Sobre nuestro pechito moreno O sea que Pues eso nos viene Pero vamos Que flipas Venga le pegamos aquí de hostias Hasta luego El que se coma un stun Está done Amigos simplemente O sea te comes un stun Bueno pues haber estudiado amigo mío La vida es así Que te puedo decir No te puedo decir nada más Es lo que hay Farmeamos aquí lo que buenamente podamos Perfecto Y vamos limpiando Tanto arriba Como abajo Como arriba Como abajo Como arriba Como abajo Como arriba Como abajo Todo el rato lo mismo Vale Como si no hubiese un mañana Lo suyo sería tener un poquito más de maná Con el tema del abrazo demoníaco Y tal O sea Abrazo demoníaco Con el Abrazo del serafín Perdón Pero bueno En este caso No va a ser posible Porque simplemente Pues no me he hecho el objeto Y pues Ahora mismo ya Es algo más difícil De poder hacer Pero bueno Lo vamos a dejar así De igual manera Tampoco Tampoco es algo que sea demasiado Demasiado decisivo O sea que Pues con la K Vale Vamos farmeando aquí de chilling Y ya estaría Siguiente objeto Pues bueno Va a ser el horizon focus Vale Con el cual vamos a tener todavía Más velocidad de habilidades Y vas a poder tocar los huevos Aunque Es que me está tocando aquí la moral chicos Es que me lo tengo que hacer Es que me lo tengo que hacer Sé que estoy troleando Sé que estoy troleando También necesitamos esto Ojo eh El bastón del vacío Mirad gente Vamos a hacer lo siguiente Cambiamos un poquito Y hacemos la 13-14 Vamos a pillar el bastón del vacío Para tener penetración mágica Vale Una buena penetración Amigos míos Siempre es muy importante Así que nos hacemos la penetración mágica Vale Con esto Literalmente vamos a ser el anticristo Vamos a ser muy Muy asquerosos Y vamos a poder pues tocar los huevos A base de bien Vale Principalmente Porque pues por mucha resistencia mágica Que se hagan Nos va a sudar los huevos Pero que flipas Entonces esto Pues nos viene Francamente Muy pero que muy muy bien Le pegamos aquí de hostias Perfecto Bastante bastante sabroso No le podemos continuar Dando pues demasiadas más hostias Pero bueno Amigos Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos Que tampoco es poco Vale Está bien A ver por favor Amiga mía Uy Te la has jugado Te la has jugado Le gusta jugar a los juegos Se le nota O sea Se le nota que lleva aquí Pico pala Pico pala Pico pala En el medio Puseando como una loca No pasa nada Es lo que hay Asumimos pues que No todos podemos ser gente Razonable y decente Hay gente que simplemente Está trastornada Ella es una de esas personas Así que pues es lo que toca Amigos No podemos hacer otra cosa Ni más ni menos Farmeamos aquí Perfecto Vamos a ir a farmear Pues un poquito Los golemcitos Porque Pues porque podemos Simplemente Vale Metemos aquí las W Tal Vamos haciendo aquí Pues nuestras vainas Aunque nuestro equipo Tampoco me fío demasiado Porque es ese tipo de partida Eh El cual Pues bueno Estás un poquito Atado de pies y manos ¿No? Simplemente Estás ahí un poquito Bueno Intentando Intentando salvaguardar No un poquito De tu integridad anal Que no te revienta en el culo Sin ningún tipo de piedad Y Pues haciendo ahí tus cositas ¿No? Entonces pues Hay veces que es un poco complicado Le dan con el que llevan ahí colgado Muy bien jugado Coño Muy bien jugado Hostia Muy bien hecho Como tiene que ser Cojones Muy bien hecho Ver igual Manuel Llevamos actualmente Doscientas veintidós Carguitas de poder de habilidad Lógicamente Con este Con este spam Que tenemos con la Q Pues podemos hacer un uso Más habitual Y tenemos ahora mismo Trescientos Eh Trescientas cargas Ni más ni menos O sea Que no son pocas O sea que Está bastante fresco Literalmente tiramos las Qs Todo el rato ¿Vale? Para poder pues llevarnos La máxima cantidad De carguitas posibles Mucha mucha precaución Porque ahora mismo Se han hecho el Nashor Que la verdad Han tardado como mil años En hacérselo Pero bueno Ya por fin lo tienen Entonces Un poco de cuidado ¿Vale? Un poquito de calma Y tal Es el momento Lissing amigo mío Si quieres hacer un insect Es ahora o nunca O sea que Mi men Bueno Tú verás Madre de dios O sea He de decir que no me esperaba esto Ni de coña De todas maneras Pero bueno Le vamos pegando aquí Cebollazos gordos A ver amigo Por favor Relaje el culo Ya estaría Vamos pegando aquí el stun Todo el rato ¿Vale? Más que nada para poder zonear Para poder molestar A rasgos generales ¿Vale? Siempre viene fresco Me quiero ir a tomar por culo Así que por favor Si me pueden relajar ¿Vale? Si se me pueden relajar un poco Pues yo Encantado de la vida ¿Vale? Me quiero ir Bueno Sibir que no se ha relajado En ningún momento Y que le he tenido Que reventar el culo Yo es que De verdad Ya no sé De que A lo mejor hablo mal Con ellos No me estoy comportando bien O sea Yo creo que estoy Manteniendo un diálogo Más que formidable ¿No? O sea Yo creo que Estamos hablando Pues de las maneras Que se tienen que hablar Con este tipo de individuos Y de caras de nalga ¿No? Pero bueno Yo que sé Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos Que tampoco poco O sea que Pero bueno A ver Sindra Amiga Maja Claro Te digo A lo mejor es que no te estás enterando De la vaina Pero es que Es que no se estaba enterando No se estaba enterando La pobrecilla No se estaba enterando De que este es mi puto barrio Y que aquí no toleramos Este tipo de comportamientos Bueno Pues es lo que hay Amigos míos ¿Qué se le va a hacer? Una lástima Una pena Que pasen este tipo de De sucesos Pero Es lo que hay Venga Metemos aquí la Q Perfecto Seguir farmeando chicos Es una lástima Como os digo ya En repetidas ocasiones Pero es que Es lo que hay ¿Qué le hacemos amigos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Lloramos? Pues no podemos llorar Es lo que hay Es lo que toca Ni menos chicos Ni más ni menos Al menos tenemos El buff azul Ojo Que eso La verdad me renta bastante Y tenemos actualmente 1029 de poder de habilidad Que eso Lógicamente pues Nos da un poquito más de Bueno De impacto en la partida Simplemente Tenemos la ulti Cada 24,59 segundos ¿Vale? Ahora mismo pegamos Unas folladas Bastante contundentes Pero bueno Las hacemos en nombre de Jesús Simplemente O sea Esto es Oye Por los niños ¿Sabes? O sea Amigos La vida es así A ver Permítanme Permítanme Hablar un poco De las cosas Que creo que aquí No se están tomando Con la suficiente Seriedad Que se tienen que tomar ¿Vale? Vamos a calmar Vamos a calmarnos Un poquito En el culo Estamos muy nerviosos Y me gustaría Que dejásemos de estarlo Ya basta ¿No? Yo creo que ya es momento De relajar La gente está muy tensa De nuevo recalco La gente está muy tensa Por favor Se alejan de mí Gracias Buenas tardes Se agradece Parece ser que han tomado Otras vías ¿No? Para poder pues Venir aquí A la botlane Y tal Pero Pues bueno Se han vuelto a olvidar De que Aquí amigos míos Este es nuestro puto barrio Es que no pueden O sea Es que limpiamos mucho Las oleadas Es que es muy complicado Para ellos El que puedan venir Y tirar fácilmente Amigos Tengáis Nashor Y tengáis la ayuda de Cristo De vuestra parte Es muy difícil Veigar no es un agente de Cristo Es un agente de Satán Entonces Pues muy complicado Es muy difícil todo esto Como diría Mariano Rajoy Pero bueno Vamos farmeando ¿Vale? De un lado Del otro De aquí De allá Vale Vamos Vamos full picoteando Chicos No es lo que me Más ilusión me hace Desde luego ¿Vale? O sea Yo quiero ganar la partida Pero Pero desde luego Teniendo un FK Pues Pues bueno Pues las cosas No siempre son tan sencillas Como aparentan ¿No? En un principio Entonces pues Pues bueno Es complicadillo Y bueno Cójame esto Y hasta luego Y la vida es así La vida es un Es un Es una lucha constante Lo siento Warrokench Amigo mío Pero Pero no puedo ser su amigo ¿Vale? Lo siento Pero no puedo ser su colega No puedo ser su pana Amigo Le tengo que meter el pene Si quiere que sea su pana Entonces Es complicado Es complicado Ciertamente complicado A ver amigo mío Hablando de complicaciones Vamos a limpiar esto A tomar por culo Vamos a ir para el medio Limpiamos también el medio De una vez Metemos aquí la W Perfecto Metemos aquí otra W Perfecto Y metemos aquí una Q Perfecto Muy bien Bueno Tenemos solo amigos míos Para parar a un tren Lógicamente Pues bueno Normal ¿No? O sea Llevamos 15 kills Pues como para no tener Para parar un tren ¿Sabes? Lo bueno de nuestro equipo Es lo siguiente Y es que tenemos Literalmente escalado infinito ¿Esto qué quiere decir? Pues que tanto Senna Como Bergar Escalan de manera infinita Nosotros porque tenemos Poder de habilidad ilimitado Y Senna Porque pues tiene Daño de ataque Que no para de crecer Rango que no para de crecer Y además Robo de vida Que no para de crecer Entonces es Es todo como un puto cachondeo Además fijaos que Por cada carguita de poder de habilidad Que vayamos teniendo Cada vez es mucho 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 más sencillo El poder limpiar oleadas Entonces Cada vez es mucho más fácil El limpiar con las Qs Y así todo el rato ¿Vale? En un non-stop de party Entonces esto Pues está bastante fresco Voy a pillar ¿Vale? Estas carguitas y tal Pero porque nos vienen muy bien Estamos viendo que aquí la peña ¿Vale? Gastamos el teleport y ya está Es que iba a decir Digo bueno Vaqueamos tal No Pero es que tardamos mucho Hay que estar ya De manera inmediata Yo por mí Me dedicaba a split pusear ¿Vale? Con el split push Pues básicamente vamos a ganar La capacidad de poder contestar Un poquito El El puseo que nos están haciendo ¿Vale? Por otro lado simplemente Pero es un poco complicado Por la situación en la que nos encontramos Y pues Hombre Pues no es del todo sencillo ¿No? Realmente Entonces Pero bueno Le vamos pegando por aquí Un poquito de zambombazo Fijaos que A todo el spam que estamos haciendo Lógicamente esto Pues nos viene muy bien Porque Vamos a poder pues cargar Mucho más lágrima Eh Mucho más lágrimamente ¿Sabes? Mucho más fácil La lágrima de la diosa ¿Vale? La vamos a poder cargar Y vamos a poder pues meter aquí Un poquito de guayaba ¿Vale? Entonces eso es bastante fresco Ya os digo Es una partida Eh Para nada sencilla De ganar De hecho O sea No es nada nada fácil Pero bueno Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos Que tampoco es poco ¿Vale? Eh A ver Amiga mía Para vos Ya está No pasa nada Oye Se tenían que hablar las cosas ¿Vale? Eh Hablamos de las cosas Eh Las cosas pues no siempre Pues tienen Lo que se tiene que tener O sea que pues es lo que hay Eh Me voy a morir amigos míos Bueno Eh Espero que tengan la capacidad De poder aguantar Lo máximo posible Eh Ya está No hay mucho más A ver Lo bueno es que Tanto Lux como Sivir Están muertas O sea que realmente Pues está bastante bien Aunque aquí Me puede llegar a tirar Un poquito De los pelos De los huevos Pero bueno Eh Aún así le vamos a decir Al pana Que no haga nada ¿Vale? Que porque no confía En el leasing Amigo mío Te me vas a morir Leasing compadre Por favor no hagas esto Tú no quieres hacerlo Nadie quiere hacerlo Si usted es una persona sensata ¿Vale? No pasa nada Antes hemos aguantado Sigamos aguantando ¿Vale? Sigamos con la calma Vamos a seguir farmeando ¿Hasta qué punto? Hasta que en el que Las botas Jonias Nos las suden Que flipas Y nos podemos hacer Otro objeto De Pues bueno Velocidad de habilidades O de Pues bueno Un poco de Lo diré De resistencia mágica O algo por el estilo No sé Lo iremos viendo ¿Vale? He dicho velo de lada Más que nada Para quitarnos La W de Tamkench O la Q deluxe O el stun de Syndra Desde a tomar por culo ¿Vale? Diferentes elementos Que nos van a venir muy bien A la hora de esquivar ¿Vale? O sea que Eso nos viene bastante Bastante fresco Eh Quiero seguir Aquí a tope Chicos Quiero seguir a tope Eh Aló Aló Mis mens Aló ¿Puedo gelpear? ¿Puedo gelpear de alguna forma? Eh Yo quiero gelpear ¿Vale? Quiero seguir gelpeando O sea yo soy una máquina De gelpío Bastante intensa Pero Bueno vaya 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 Madre 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 de Dios Digo Bueno Voy a pegarle Un guantazo Tal No se que Y hasta mi abuela En triciclo Que barbaridad Pero bueno Aún así hemos aguantado Bastante Y la ulti Literalmente la teníamos Cada 20 segundos O sea que Me ha gustado bastante Pero bueno Amigos Amigas Si os ha mal el contenido Pensáis que de calidad Suscribíos para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido De hecho esto me despido Un besillo en el foto Y nos vemos en el video Mañana Adiós Subtitulado